Hola amigos, nuevamente con todos ustedes aquí, ya saben mi nombre es Pablo Hernández, saxofonista colombiano, más de 15 años con Aniceto Molina y colombiano de muchas agrupaciones en Colombia. En esta ocasión quiero iniciar las clases de clarinete, quiero que aprendan a tocar bien el clarinete, quiero que improvisen a los colombianos, así que los que estén interesados por favor pueden enviarme un mensaje aquí a mi canal, a mi canal y así yo voy a estar en contacto con ustedes por lo que necesiten o en lo que se sientan un poco con dificultad, ahí los voy a estar ayudando. Ok, esto es un instrumento que está en si bemol, ok, un instrumento melódico, el clarinete, verdad, aquí pues se toca muy poco clarinete aquí en Estados Unidos, pero si las bandas mexicanas lo tocan mucho, entonces quiero enseñarlos a que el sonido también sea un poco diferente al sonido que uno está acostumbrado aquí a escuchar en las bandas, en las bandas de texano, bandas mexicanas, ok. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es aprender a hacer la embocadura, ok, miren esta es la boquilla, en la parte de arriba tienen que ir los dientes, ok, los dientes tienen que ir en la parte de arriba y el labio de abajo doblado un poco hacia adentro, ok. Ok, ese sonido es el que tenemos que producir en la primera clase. Ok, hay que metérselo un poquito en la boca, no tan cerca, no tan cerquitica, hay mucha gente que lo toca así, no estoy de acuerdo con eso, porque hay notas agudas que tienen que salir afinadas y con el aire suficiente para que esa nota se escuche bien, entonces los dientes, los dientes en la parte de arriba van colocados encima de la boquilla, aquí y en la parte del labio va doblado un poquito hacia adentro. ok, tomamos el aire por la nariz, ok, todo el aire que podamos, tomamos, botamos, lo tomamos, llenamos los pulmones y botamos, ok, y yo con esto, o sea, hay que aprender correctamente a tomar el aire, ok, ok, el aire se toma desde el diafragma, no hay que hacer, no hay que hacer ningún movimiento en los hombros ni en el cuerpo, solamente llenar el diafragma, ok. ok, tener paciencia, 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 mucha paciencia, porque este es uno de los instrumentos que es un poquito, no difícil, pero sí un poquito de cuidado por la cuestión de que las llaves están muy cerca y hay notas que si no las, no le echas el aire suficiente, no van a salir afinadas, ok, entonces luego de esa parte, ya luego vamos a iniciar con la nota sol, que sol sería la nota al aire, sin agarrar nada, absolutamente nada. ok, sin tocar nada, esa nota tiene que sostenerla, por todo el tiempo que te alcance el aire y volver, tomar aire y seguir con la misma nota, que sea una rutina al menos de unos días hasta que esa nota ya te salga bien afinada, ok, luego, esa es la primera nota, que es esta nota que está aquí, ok, es sol, sería esta, ok, sol, ese es un sol en segunda línea, sol, segunda línea, sol, segunda línea, ok, que sería, en el día de hoy voy a enseñarles, voy a tratar de enseñarles unas cuatro o cinco o tres notas, para que las trabajen y luego seguir con la escala y ya luego iniciar el registro medio y después el registro agudo, ok, entonces el sol natural es la primera nota que todo estudiante y todo aprendiz debe iniciar y debe empezar con esa nota, ok, que es una de las notas más fáciles, ok, luego vamos a bajar, ok, vamos a bajar hacia el Fa, entonces el Fa tiene un huequito acá atrás el clarinete, entonces el Fa ya vendría tapando el clarinete con el dedo gordo de la mano izquierda, ok, ahora no bajen mucho el clarinete, en una posición, ok, una posición correcta para que el cuerpo se sienta relajado y tranquilo y pueda expulsar el aire suficiente y sin dificultad para poder ejecutar esa nota afinada que es lo más importante, ok, entonces, ya vimos Sol, ahora vamos con Fa, Fa es solamente tapando, como les dije, la abertura de atrás, en serio, ok, también se me había olvidado, el clarinete, mano derecha, mano derecha, mano derecha, ok, el dedo gordo va en una piecita que tiene el clarinete en la parte de atrás para sostenerlo, que es, miren, 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 ok, mano derecha, el dedo gordo en la mano derecha va incrustado allí para sostener el clarinete, ok, así, mano izquierda, mano izquierda va en la parte de arriba del clarinete, ok, que es esta, ok, entonces, ya hicimos Sol, ahora vamos con la mano izquierda, Fa, ahora seguimos con Mi, pero antes de seguir con Mi, quiero indicarle que el Fa que estamos sonando es este, este es el Fa que estamos tocando, ya hicimos Sol, vamos descendiendo Fa, ok, son de las notas un poco más difíciles, pero no son imposibles, o sea, son flexibles, o sea, si ensayamos y tenemos la embocadura correcta, va a salir, entonces viene Fa, ahora vamos a seguir con el Mi, ok, entonces el Fa, ahora Mi, ok, entonces llevamos 3, que es Sol, Fa, Mi, serían 3 notas, vamos a hacer hoy 5 notas, 5 notas, ok, entonces, ya llevamos 1, Fa, 2, Mi, 3, ahora viene Re, estas son notas del registro grave, del registro grave del clarinete, ok, que Re es, entonces, que es el Re este que está aquí, ok, Re, ahora vamos a seguir con el Do, debajo del pentagrama, vuelvo y repito, son notas graves, Re, Re, Sol, al aire, Fa, Mi, el siguiente Deo, que es el índice, Re, el Deo del medio, y Do, el Deo del anillo, el anular, ok, entonces ya tenemos, ok, ahora vamos hacia arriba, sería Do, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, sería, Ok, por favor, esto anótenlo en la casa, para que vayan aprendiendo de una vez a leer, como se escribe y cuáles son las notas del clarinete, ok, por hoy, vamos a dejarlo allí, espero que esto les sirva, también vamos a iniciar las clases de improvisación, para los que quieran aprender a improvisar a los colombianos, y ahí vamos a estar en contacto, gracias, Dios los bendiga, y estamos en contacto.